Le queda la pelota a Estrada que la intenta filtrar de buena manera para Ávila, va a ensayar el centro, fue un enganche, la toca hacia atrás, ahí está el primero, ¡gol! ¡Gol! De Sporting de Cristal, lo hizo Lobatón, como decíamos, le costaba demasiado salir a la academia, no la pudo rechazar, buena jugada de Ávila por la derecha, enganchó, lo vio solo al número 27, Lobatón, que con el arco de frente la mandó a guardar, en 13 minutos pierde la academia, gana Sporting de Cristal 1 a 0. Otra vez la indecisión a la hora del despeje, otra vez esas dudas a la hora de sacarlas, se le vino encima a Sporting de Cristal, Racing dudó demasiado en despejar esa pelota, quedó suelta, el chino está a mitad de camino, la metieron muy bien, el gol de Sporting de Cristal, esperemos que esté faltando la voz fría, le moja la oreja a la academia y la despierte. ¡Falta! De Bayón en la media luna, tiro libre peligroso para la academia. Le va a pegar el número 7, Gustavo Bou, a la pelota. Camacho, Nico Sánchez, Cabral, Romero, dentro del área, va Gustavo Bou, la toca hacia abajo, jugada preparada, salida de la parte, ¡gol! ¡Gol! La soledad academia, jugada preparada de pizarrón, me hace acordar, recorre, me comentariza, la jugada preparada de Argentina frente a Inglaterra, en el Mundial 98, excelente la jugada, tremendo pelotazo, ensaja, la juega abajo, para que la pivotee Brian Fernández, por fin se le abre el arco, le quemó los papeles a Penny, empata la academia en 22, golazo de Racing en pelota parada. ¡Gol! ¡Gol! Jugada de laboratorio, la jugó muy bien Gustavo Bou, haciendo que se iba a rematar, amagó de muy buenas maneras, metiendo la pelota al centro del área, la tocaron, y muy buen remate. Ávila intentaba habilitar al picante Pereira, pero rebota la pelota Nico Sánchez, la tiene Lobatón, juega una buena pared con Ávila, ahora la abre para Cosio, que se proyectó por la banda izquierda, va a intentar un centro de la marca de Gastón Díaz, centro pasado al segundo, para penal, ¡Penal! Gol para Sporting de Cristal, empujón de Grimi sobre Ávila, hay tiro penal para el conjunto peruano, otra vez Grimi en el retroceso no pudo frenarse, apoyó sus manos sobre la espalda del delantero, claro penal para Sporting de Cristal, 35 minutos, vamos Chino, va a la derecha del Chino Saja, le va a pegar Lobatón, corta carrera, 3, 2, 1, va Lobatón, ¡Gol! De Sporting de Cristal, suave al medio del arco, se jugó a su izquierda, el Chino Saja, en 35 del segundo tiempo, vuelve a pasar a ganar el conjunto peruano, gana Sporting 2 a 1. Segundo gol de Sporting de Cristal, quizás en un momento en el que era intrascendente, el ataque del conjunto peruano, le estaba pasando la generación de juego, y Grimi comete un tonto penal, lo gana ahora Sporting de Cristal, mientras hay un cambio en la academia.